Cuando adelantaban operativos de patrullaje en el centro de la ciudad, dos uniformados pertenecientes al Comando Especial de Policía de Buenaventura resultaron heridos. Los dos uniformados de la policía adelantaban labores de vigilancia en el sector portuario cuando se presentó el accidente que los dejó lesionados, por lo cual debieron ser trasladados al hospital. Los hechos se presentaron cuando los uniformados evitaron chocar la motocicleta con otra que al parecer cruzó la vía sin precauciones. Los patrulleros fueron identificados como Míwer Murillo y Jessica Biafara, quienes se encuentran fuera de peligro tras sufrir lesiones en diferentes partes del cuerpo.